A menos de un mes para que de comienzo la Semana Santa, Extremadura Siete Días ha hablado con varios de los artífices que cada año hacen que podamos disfrutar de la misma. Ricardo Becerra Cortés, presidente de la Asociación de Costaleros San José, acompañado de Antonio Fernández, vicepresidente, y Juan Antonio Silva, vocal de la misma, nos han hablado sobre sus inicios, su evolución y de las diferentes actividades que habrá con motivo del 25 aniversario de la Constitución de la Asociación. Bueno, este año tenemos una festividad importante, una celebración muy importante porque nuestra asociación cumple 25 años, fue fundada el 22 de abril de 1989 por unos jóvenes que estaban locos y siguen locos, tengo por aquí a dos a mi alrededor, que siguen locos por el mundo de la Semana Santa y que la verdad que los logros que han conseguido no saben ni cómo lo han hecho, yo creo que ha sido un milagro de Dios el que ellos sigan aquí y de que yo pueda estar rodeado de ellos. Entonces este año vamos a celebrar con toda la solemnidad y toda la humildad que podamos los actos del 25 aniversario. Hemos empezado las charlas tertulias ayer, el 19 sacamos la procesión de nuestro patrón y hoy estamos celebrando el undécimo certamen de bandas. Después el sábado que viene la segunda charla tertulia, que es a las 12 en las casas consistoriales, después también en ruedas de prensa que las voy a aprovechar, el martes a las 10 en las casas consistoriales, y después tenemos también ya charlas, los ensayos, el pregón nuestro que es el día 6, que este año es especial, que lo damos y lo pronuncia la Asociación de Costaleros, y después tenemos ya lo que es la Semana Santa, propiamente dicha. Pues los inicios realmente eran de un grupo personal, una vez que esto viene ya de tradición realmente, mi padre fue costalero durante 30 años en la soledad, tanto mi hermano José Lomo y el de aquí, que está en los cielos, la Asociación de Costaleros siempre lo tiene en su mente, porque entre él y un grupo de jóvenes nos pusimos directamente a trabajar por la Semana Santa, y hoy ya hacemos 25 años, cual estamos muy orgullosos y esperemos pues que nos salgan lo mejor posible todos los actos, y que Badajoz realmente reconozca, que ya está demasiado reconocido, pero bueno, dentro de lo que cabe, que es el mérito nuestro propio. Realmente, como bien ha dicho el presidente, los inicios realmente han sido todos muy positivos, ahora mismo realmente cada vez va a más, nosotros estábamos trabajando siempre con las trabajaderas forradas, estamos consiguiendo por nuestra parte, llevamos costales, realmente ya nos consideramos ya costaleros realmente, y las propias hermandades se están tirando también al costal, y la verdad es que muy bien, una evolución desde realmente desde el 89 hasta ahora mismo el 2014, tanto nosotros como la asociación, incluso abriéndonos un poquito a las hermandades, también digamos que se está, se estamos, realmente pues un cambio totalmente, con mucho valor, con mucho valor. Como todas las cosas que empiezan y todas las innovaciones en la vida, pues acarrean un riesgo, y a gente, a las personas nos cuesta mucho cambiar, estamos acostumbrados a algo, que algunas veces creemos que funciona, y aunque pudiera funcionar mejor, nos cuesta cambiarlo. Entonces, estos jóvenes, pues lo que querían era cambiar, lo que queríamos era cambiar un poco el sistema de la Semana Santa, cómo iban los pasos, que iban todos a ruedas, menos dos, entonces lo que queríamos era lo contrario, que no fuera ninguno a ruedas y que todos los pasos fueran con costaleros. En un momento dado, y fíjese bien la altura de mira de esta asociación, se podían haber apuntado una hermandad, y lo hubieran hecho fácil, hubieran tenido una hermandad, hubieran sacado su hermandad toda la vida, pero no, ellos con más altura y más locura, dicen que todas, y se apuntan a todas. O sea, fíjense bien lo que estamos hablando, o sea, que con 20 años, y ya estaban viendo el futuro, si es que le tenían que haber dado el premio Nobel a la imaginación, pero es que vieron el futuro, lo vieron, y lo tienen hoy en día. Todos los pasos de Badajoz van con costaleros. Entonces, lógicamente, las hermandades al principio no creían en nosotros, pero bueno, poco a poco, poco a poco, el movimiento se demuestra andando y han ido creyendo, pero claro, eso era labor nuestra y aquí estamos.